Bueno amigos, miren, tengo el placer de estar con el grupo FL desde Aguachapán, Cuilapa, Aguachapán, Aguachapán y hoy van a interpretar una canción, no están todos los integrantes pero así está, Eric, José, ahí está para que los conozcan y atrás en la cámara está José, el mero, mero José, así que van a interpretar, ¿cuál van a cantar Grito? O me voy yo, o te vas, ¿dedicada para quién Grito? Para todas las mujeres hermosas, para Jocelyn, para todas las mujeres hermosas Dedicársela a Jocelyn, ahí te vas, bueno, con mucho cariño, vamos a darle Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú, todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Llevo Llevo Con tristeza En mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Porque le das tantas vueltas Y te evitas Ridiculizar Ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te vas O me voy O me voy O te vas Con melodía incluida No 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 Mira Al casi Que sea con jugo Bajemos esto Si No hombre Que Si Si Para que con jugo Se quita el avenado Ve Ahora entiendo Porque andan arrasando Con todas las De ya De la zona Va Es bien romántico Este grío No bueno Talentoso grito Yo te había escuchado Canciones Así medio Tranquilita pero no me había puesto como, digamos que detenido a escucharte melódicamente no es lo mismo en vivo que en los videos definitivamente no solo salta en los videos, no solo baila sino que también yo tengo ganas de abrir la venado bueno así de que los amigos del grupo FL vayan también a suscribirse porque este video lo vamos a subir también en el grupo FL y también pues aquí en su canal esperamos que pase de mil, de cien mil este canal ya que es una persona que apenas hoy lo conocimos así de tú a tú pero se nota la sinceridad y la honestidad que tiene bueno, no agradecido, agradecido suscríbanse a mi canal EUDY Campos E-H-U-D-Y Campos de todas maneras somos familia aquí en el Sos Campos también E-H-U-D-Y Campos excelente a ver como llegamos yo en Chalate y vos allá por Aguachapá pero somos familia este perdón este vayan a suscribirse al canal y para mi es un gusto conocerlos muchachos se regó la familia como antes no había teléfono entonces el tatarabuelo de él se quedó por allá y así los otros entonces como cuando viajaban se quedaban antes la gente viajaba de un lado a otro a pie viajaban y allá conseguían a las doñas y bueno la familia se iba a regar mi abuelo dice cuando venía a comprar lo que era azúcar y café y frijol venía hasta el centro de Huachapán nosotros somos de Huachapán pero la de la echadura y el viaje era de una semana porque a pie bueno y en esa semana hacía frío antes antes más que ahora y en la noche no me podía quedar en el camino no pues si no a huevos a huevos así de si te hago tanto si te hago tanto mal eso bueno a quien va Grillo para todas las linchas oye que cantó bueno ahí cantó ahí va a trampa dale dale otra vuelta si porque le das tantas vueltas ve acá allá está el eco y el eco que pasó bueno bueno voy a subir un video de una hablada de una platicada entre cheros que hicimos aquí en el estudio de MC estamos grabando un proyecto musical para el grupo FL para mi es un placer y se vienen buenas cosas para FL primero Dios en el nombre de Dios gracias a la gente también de DJ Récord quienes son los que nos están apoyando este proyecto si muchas gracias dientes hermanos se les agradece mucho esperando bueno de nuestra parte desearles éxitos en todos sus proyectos y y